Música ¡Cemerales! Esta es la policia, hemos estado informados que su esposo es un ladrón Ya fue directa a la prisión y va a la militar ¿Mi papi? No Aguacates, aguacates, uno por un peso Aguacates ¿Qué de aquí te enteras amigo? Hola, ¿cómo te llamas? No sé, vente a mi casa y a lo mejor te digo Eso es lo que vamos a comer, hijo Ay, no, no A puerta, mamá Estas son para ti Oh, ¿so sí viniste? Estas son para ti Gracias Estaba en la vecindad y te traje estas galletas Te traje nitos Te traje nitos Lázaro, si pones tu oído a la boca del toro, puedes escuchar un ruido ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No veo nada? Almo, ¿qué vamos a hacer mañana? No sé Lázaro, pero ahorita tengo que hablar por las mujeres que están embarazadas Hijo Lázaro, ya me voy a dormir Almo, ¿qué vamos a hacer mañana? Lázaro, miro que mi botella de vino está vacía ¿Me has estado robando? No, Almo, no Yo pienso que sí Lázaro, aquí estas uvas para nosotros Los comamos uno por uno para que yo no te robe a ti y tú no me robe a mí Sí, Almo, sí Lázaro, ¿usted come más de dos? No, Almo, no Entonces, ¿por qué no dice nada cuando yo como más de una? No, 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 Almo, no Amo, casi llegamos a la berrío Vas a tener que brincar ¿Qué tan alto? Mucho, mucho, mira Voy a brincar primero Desde aquí Ok, ya brinca No, no, no hur brinca La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días